La secuencia de la guitarra Este es el curso 1, toma 1, método, suerte y amor Va, 3, va, me acompaña el Aguajane, el Urra, la Fanta y el Café Cuando te vuelva a encontrar, como habrá sido de bien Como habrá sido de mal, como habrá sido Nada voy a preguntar, solo pretendo sentir Bien, cosa que solo por dentro he conocido Bien, muy bien, todo el mundo gira y nosotros también Quien, 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 suerte y amor Cuando te vuelva a encontrar, como habrá sido de bien Como habrá sido de mal, como habrá sido No es muy triste mi canción Triste está mi corazón Porque no supo hacer algo Quedó entendido ya Bien, muy bien Todo el mundo gira y nosotros también Bien, quien, 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 suerte y amor Cuando te vuelva a encontrar, como habrá sido de bien Como habrá sido de mal, como habrá sido Nada voy a preguntar, solo pretendo sentir Cosas que solo contigo he conocido Bien, muy bien Todo el mundo gira y nosotros también Bien, quien, 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 suerte y amor Cuando te vuelva a encontrar, como habrá sido de bien Como habrá sido de mal, como habrá sido No es muy triste mi canción Triste está mi corazón Porque no supo hacer algo Quedó entendido Bien, muy bien Todo el mundo gira y nosotros también Bien, quien, quien, suerte y amor Suerte y amor Suerte y amor Cuando te vuelva a encontrar Me gusta eso No, 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 no Gracias.